solo por protocolo voy a agarrarlo solo por protocolo es increíble bordón es increíble manda los límites para comprar el pan relleno tenia que ser nórdico te acordas boludo yo me acuerdo que el chabón se quedo como petrificado, anonadado estupefacto el chabón se rio con cara de boludo no se rio nerviosismo a donde me fui a meter te acordas boludo yo me acuerdo eso quiere decir que si te proponía algo mas le ibas a decir que si porque era nórdico racista asqueroso no pueden captar un chiste pasa que no entienden mi humor el humor tiene que ser bastante objetivo si no es humor tiene que ser entendible por todos ustedes no son todos che como que cagaste el mate yo no le cagaste ningún mate porque ahora la voz se desparraman por toda la yerba ahhh chupame la pija hacele tipo un pocito asi y listo o echale mas yerba se sota el maricón no tiene razón no, yo no hacía la verdad no loco cuando se lave le pongo mas esa cara que refrescante a ver para tomar un mate como una propaganda propaganda de mate propaganda de mate yerba cbc para esto es como es el cartel tipo ahi yerba voy a poner voz de locutor yerba cbc la yerba tu yerba la 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 cuando estas tranquilo nada como disfrutar un buen mate de cbc me cagó el documental me cagó listo se acabo renuncio director cbc la mejor yerba en los mejores momentos y ahora para y ahora la tipica es que es el termo el coso y el mate para la lliguita de sin marca ya la verdad ahi esto ahi tete tun cbc saborizada siempre esta va bueno mate vamos borracharnos es una propaganda boludo no me gustó nunca si pero no se acuerdan esa voz es que no boludo decían mas dulces como cbc saborizada no era tan troll la foto la voz boludo Uuuuuuuh Yo que vos Era como la de rasovak Yo que vos Yo la pila rasovak Ya estaría sobre el chabón ganando la trompa Si mal Yo no quiero armar quilombo Voy a hacer Como que no escuché lo que dijo Pero si escuché lo que dijo Tomate, comí uno Ahora No, ya No No Un mate Y Billy es tan rica la frutigran Bastante No te gustan? Me gustan pero Los fideos Comí hasta no poder mas Esa cara lo dice No quiero comer mas nada Esta que tienen chocolate Me parece que la han salvado No se Pero igual es cuando esta la mejor es la que tienen fruta La grasa Si Gracias No 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 Como que no llego mas un mate Pfff A mi tampoco Que mierda les pasa? Billy Que No me llego mas un mate Te odio Claro Ya va Volt Volt2 Últ Uy Ya ves Fuiste vos No, es el vino primero Y ahora se disparaba más fácil Después hacemos con un mate más grande Listo, boludo No puedo decir nada, boludo Ese mate es una garcha, listo, boludo Se acabó, es así ¿Sabés qué? Te podés oír bien Y con todo respeto Es muy chiquito, boludo A la concha de tu madre, loco Porque este mate es la hostia Ese me compró ese mate Vos sos un gil que no sabés nada de la vida Esto es un mate, capilla del monte Capilla del monte Yo lo disfruté, boludo Vos te vas a pasarte quejándote Yo lo disfruté, chacomón, vos te vas a pasarte quejándote Así Así es, así es el mundo Yo, boludo, disfruté todo, quiero aclarar Llego hasta Cosquín ¿Cómo es que dijo? ¿Qué? ¿Así que dijo? Yo me quise reír, boludo Hasta que llegue Cosquín disfruté todo, boludo ¿Qué dijo, boludo? No fiché ¿Podríamos revisar la grabación? Algo de no comer hasta donde no armás O sea, así que te... ¡Ah! Yo me voy a caer y me estoy escuchando Es verdad Yo no entendía quién iba dirigido eso, boludo Yo sí, por eso me reía, boludo O sea, yo entendía pero quería no entender en realidad Porque decía, no, no puede ser ¿Y las pongo a ver? Ahora lo tenemos todo, abuelo Ya está, no te vamos a burlar nunca más Ah, verdad, estás usando vos Sí, ojalá fuera posible Es que, vos pensás que las burlas en realidad no nacen de nosotros Vos las inspirás Vos las inspirás Es nuestra versión animal de tapar nuestras propias frustraciones a través de tus fracasos Claro ¿Dónde es? Debe ser eso No lo puedo creer, boludo Esa cara lo hice todo No Tintintintintintin Que grande, boludo Bueno, no sé Yo siempre, siempre voy a hacer todo lo que pienso De momento que lo... Te va a ir muy mal En la vida No sé ¿Vos viste la película La Invención de la Mentira? No, te dije leí No, te dije lo que no ¿Qué pedazos de grano que tenés en la nariz? Me echa aburriendo Billy Chaman Billy Chaman, Billy Chaman Power, power Tiene los ítems para hablar con las conchas Él siempre está en búsqueda de su coinón Acecha por las calles de Capilla del Monte Ahora que me están viendo Te está viendo todo el mundo, hermanito Arre, que dije arre Sé que ha sido una genial Che, que frustration Vamos a tomar más té Ahora tenemos que Tomarmos unos videos ¿Dios vamos al lugar de ayer? Es lo que yo dije Lo preguntaba a Ili ¿Dios vamos al lugar de ayer? Ya que él tiene el F ¿Qué tiene que ver, boludo? Boludo, ¿qué tiene que ver? Vos tenés que dar cuenta Si él tiene el dinero Te tenés que aprovechar Y usarlo como lo usaría si fuera tuyo No, yo realmente le dejo elegir, boludo Ah, que ver, boludo Porque me está que a mí me da lo mismo Nada que ver, boludo Yo tengo que pensar como usted La puta que lo parió, boludo No es así, boludo Lo que pasa es que No, yo no digo que tenés que pensar como nosotros Simplemente digo que para mí nada que ver Yo, por ejemplo, si estuviéramos en una situación Si estuviéramos en una situación Vos y yo Y vos tuvieras el dinero Yo trataría de persuadirte Manipularte O algo así Como si fuera el mío Mi dinero Como si fuera el manipulador de la mierda Si de repente ahora Billy quisiera ir a otro bar Que a mí no me cabe Le diría No, no me cabe Y tipo, haría que la pase mal Para que vayamos a un lugar Que a mí me interesa De esa forma Yo no tengo que gastar nada Y la paso bien Maquiavelo, papá De hecho Eso es un error Porque Maquiavelo no era maquiavélico Ah, no? No Entonces la palabra maquiavélico No deriva de maquiavelo? Deriva Deriva, pero está mal Maquiavelo tiene un término Tiene un tinte peyorativo Pero si en realidad Yo no dios ideas Como un príncipe Debería comportarse Para tener el poder Y yo lo apoyo Y yo lo apoyo Bueno, me cansé de filmarlo